Lo llevamos donde la agricultura estará mañana. Spidagro, excelencia e innovación. 47 con 40, se acaba el primer tiempo. Colocato cerámico de Taquito, Claucol, la marca libre en adhesivos y pastinas. Anticipa y saca al medio grana, un espanto. Le está quedando a Maxi Rodríguez, jugó por la derecha para Tebe, le va a pegar, tiró Tebe. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡De Niul! ¡Del pibe debutante Mauricio Tebe! Lo único que te faltaba a Boca. Que se vaya Riquelme a otro equipo que gana con su gol y que ahora Tebe te convierta en la mismísima bombonera de la Boca. La paró por la derecha después de una entrega espantosa de gran hacia el medio. Ganó Maxi y abrió por la derecha en la puerta del área. La tenía Tebe por el medio, le picaba el vacío dibujando diagonal para un pase encortada. Es Coco. Tebe se inclinó por un remate al rastrón que se le coló a Abrión sobre la base del caño diestro en el largo del riachuelo. Señores, el Niul de Rayo a los 48 minutos con 30 con el tiempo adicional. Ya, ya, ya cumplido y con el primer tiempo como parte del material de archivo llega a un tremendo golazo a través del pie derecho prodigioso del pibe Tebe. Nada menos para que Niul le gane a Boca. 1 a 0 en el final del primer tiempo.